La Autoridad Portuaria de Almería ha iniciado estos días la segunda fase de las obras de restauración de la plataforma de acceso del cable inglés, unas obras con las que se creará un paseo peatonal sobre la estructura del viejo cargadero de mineral. Los primeros trabajos que realiza la constructora son los de tratamiento de refuerzo de la estructura metálica, un tratamiento que incluye también el saneado, limpieza y protección de dicha estructura. La restauración de la plataforma de acceso del cargadero contempla a sí mismo la limpieza, consolidación y protección de la fábrica de piedra, así como la puesta en valor del inmueble, con la conversión de la plataforma en acceso en un paseo peatonal elevado, conectado con el parque de la estación y con la antigua estación de ferrocarril. Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria, ha mostrado su satisfacción por el comienzo de los trabajos y su confianza en que en la primavera de 2021 el cable inglés se habrá por fin al uso y disfrute de la ciudadanía y se convierta en uno de los mejores miradores de Almería, desde el que se podrá disfrutar de este bien cultural único en España, así como de las magníficas vistas de la ciudad y de la bahía. Las obras, con un presupuesto de 2,55 millones de euros, fueron adjudicadas a la UT Puerto de Almería, integrada por las empresas Serrano S.A.A.01, Restauración Inteligente SC y Halstein, Integral de Obras y Servicios. De la dirección de las obras se encarga Ramón de Torres, arquitecto que redactó el proyecto de esta fase de restauración del cable inglés y fue también el director de obra de la primera fase, la de la estructura que se adentra en el mar, ya que fue restaurada hace ocho años. La restauración del cable inglés fue adjudicada por 2.559.150 euros, inversión para la que el Gobierno de España aprobó a finales de 2018 una asignación de 2,2 millones de euros a la autoridad portuaria para la ejecución del proyecto. Esta asignación presupuestaria fue acordada en la Comisión Interministerial de los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Cultura con cargo al denominado 1,5% cultural. La restauración de la plataforma de acceso del cargadero contempla las siguientes actuaciones. Dotación de nuevo pavimento de madera. Este pavimento sustituye al actual pavimento de madera que presenta un alto grado de deterioro. El nuevo pavimento se colocará enrasado con los raíles de ferrocarril existentes para componer un conjunto sin resaltos a fin de optimizar las condiciones de uso del paseo peatonal. Para garantizar las condiciones de seguridad se sustituirán las deterioradas barandillas existentes por nuevas barandillas que mantendrán la disposición constructiva original. Se compondrán con pilastras y pasamanos ejecutados con perfiles de acero y entrepaños construidos por malla expandida de acero inoxidable. El recorrido peatonal estará dotado de un sistema de iluminación constituido por láminas LED que se alojarán en las pilastras de las barandillas. Se dispondrá una cancela en el arranque o encuentro entre el cargadero y el parque de la estación. La cancela se ejecutará de forma similar a las barandillas con las que se establece una relación de continuidad.